Mauri, querido, bienvenido a Signos, bienvenido a Argentina. La verdad que para mí es un placer estar charlando con vos. Primero quiero saber cómo estás. Marce, hola, ¿cómo estás? Un gusto verte, así sea por acá, por camarita. Tal cual. Muy contento de estar aquí contigo, de compartir con la gente de Argentina y, bueno, chévere que conversemos un ratico. Tal cual. Contame un poco primero, para meternos en el presente, cómo estás viviendo la pandemia, cómo la transcurrís. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo la transcurriste vos y tus seres queridos? Bueno, son muchísimas cosas. Creo que lo más importante es que he estado bien, afortunadamente. Mi familia y yo hemos estado bien, nos hemos estado cuidando mucho. Y ha sido un año muy difícil, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. En mi caso personal, y creo que me siento muy agradecido al poder decir esto, ha sido un año muy positivo en muchos aspectos. Tristemente, a veces la vida nos tiene que cachetear, como decimos aquí en Colombia, para caer en cuenta de una cantidad de cosas que normalmente no caemos en cuenta. Más adelante, cuando hablemos un poco más de la canción, te puedo ahondar un poquito el tema, porque sí estamos en épocas de valorar las cosas pequeñitas, porque estamos de verdad viviendo momentos difíciles de reinvención en todos los aspectos, todos los sentidos. Pero ha sido un año positivo. Independientemente a lo que estamos viviendo, ha sido un año de mucho enriquecimiento personal. Y bueno, por ese lado, tranquilo y contento. Bien, bien. Entrando un poco en el mundo de la música, ya vamos a hablar de las cositas pequeñitas, que la verdad ha sido en estas últimas semanas, ha sido una revolución en la emisora. Está entre los 20 temas más pedidos de la radio, pero ya vamos a entrar a hablar de ese tema. Pero antes, yo quiero que le cuentes a la gente, que por ahí recién te está conociendo y recién está escuchando este tema tuyo acá en Argentina, ¿cómo arranca la música en tu vida? ¿Cómo transcurre todo esto que es el arte y la música para que la gente te conozca? ¿Cómo arrancaste? Bueno, para los que no me conocen todavía mucho en Argentina, yo hago música desde que soy muy pequeño, desde que soy muy chiquito. He tenido mucho amor y mucha afinidad por la música de mis papás. También tienen la vena artística. No son artistas, pero me enseñaron a tocar guitarra, mi mamá canta. Entonces, el gusto por la música ha estado toda la vida. Yo a principios de los 2000, cuando estaba terminando mi época de colegio, aquí en Colombia creamos un proyecto, un grupo, se llamaba Mahua. En ese entonces, acá en Colombia, fuimos una de las bandas pioneras de un género que se llamaba aquí en Colombia el Troping Pop. Bueno, que de hecho se sigue llamando. Fueron 10 años de concierto tras concierto. Estábamos, como se dice, viviendo el sueño de artista porque éramos muy niños todavía. Y digamos que ahí empezó toda mi carrera como artista. Después estuve unos años en México componiendo para diferentes artistas. El grupo se acabó por diferentes motivos. Llevábamos ya mucho tiempo, cada uno tenía otros planes de vida. Me fui a México a estudiar Music Business, a estudiar composición. Estuve en México varios años, como te decía, componiendo para diferentes artistas, tanto en México como en Colombia. Y la música siempre ha estado en mí. Fueron varios años que me dediqué simplemente a la composición. Pero a raíz de muchas cosas, de muchos encuentros que volví a tener con la música, decidí volver ya como con un proyecto mío, personal, como solista. Y llevo dos años dándole al cuento, a la música otra vez, como con mi proyecto de solista. Y bueno, haciendo música, que es lo más importante, y música que yo quiera, música que a mí me nazca, música con la que yo me sienta cómodo. Entonces también ha sido un proceso de reencontrarme con una identidad musical que estoy teniendo, que me alegra mucho. ¿Cómo canalizaste ese éxito de esos años? Cuando la banda se disolvió, que te fuiste a estudiar afuera. ¿Cómo canalizaste ese reconocimiento que tuvo este principio del tropipop? Yo creo que en ese momento, ni yo, ni ninguno de los del grupo, ni ninguno de los del colectivo, éramos varios grupos aquí en Colombia, juveniles, éramos conscientes de lo que estaba pasando. Como te digo, éramos muy jóvenes todavía, y no entendíamos la magnitud de lo que estábamos viviendo en ese momento. Yo creo que, bueno, también la vida sabe darle a uno los episodios que le tiene que dar en el momento que es, y sirvió mucho también para darse cuenta que no todo en la vida es tan fácil como fue en ese momento. En ese momento, por cosas mágicas de la vida y de la música, empezamos a hacer música y todo empezó a funcionar, y éramos número uno, y después el otro grupo era número uno, y después el otro. Empezamos a vivir realmente una época muy bonita de la música aquí en Colombia. La industria de unos años para acá ha cambiado mucho, y toda esa experiencia creo que me ha servido mucho para entender un poco más cómo hay que hacer las cosas, con quién hay que hacer las cosas, y sobre todo, cuáles son los objetivos que uno quiere y busca con la música. Entonces creo que fue una época muy bonita que me sirvió, fue más que todo una experiencia para varios años después poder plasmar toda esa experiencia en el nuevo proyecto. Bien. El año pasado tuve la posibilidad de estar por Colombia y volver a ver el colectivo del Tropic Pop arriba del escenario del Movistar Arena con Carlos Vives. Quiero que me digas qué significa él en tu vida musical. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Carlos, sin duda, es el referente número uno para mí de la música colombiana. Carlos siempre ha llevado la bandera de su música y de la música colombiana a todas partes del mundo, y eso yo se lo dije a Carlos y lo sigo repitiendo. Haber logrado eso con Carlos y haber estado con él es un sueño hecho realidad. Es estar tú, que tu referente número uno, una persona a la cual tú toda la vida has querido y admirado, te invite a cantar con él en sus conciertos y sobre todo que ese momento del concierto haya sido tan especial y tan fuerte y tan contundente para la gente. Realmente es una consagración tanto de Carlos como de nosotros porque fue una unión de dos generaciones de una cantidad de años dándole, 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 que fue como lo que te digo, la consagración del género. Fue un momento muy lindo, muy especial a Carlos. Lo quiero profundamente y es un referente y una influencia muy fuerte en mi música. Siempre lo ha sido. ¿Y qué te pasó en el momento que ese Tropipop se volvió a unir arriba del escenario del Movistar Arena? Yo por lo menos desde abajo o he visto los ensayos y a mí me han movilizado y no soy colombiano y no he vivido al 100% el colectivo en esas épocas. ¿Qué sensaciones tuviste en ese momento cuando estaban todos juntos nuevamente? El primer día, la primera fecha, fueron seis fechas. Fueron cinco en Bogotá y una en Medellín. La primera fecha, cuando nos bajamos del escenario, era de no creer. Yo les decía a ellos, yo les decía, esto es como cuando tú te despiertas una mañana y dices, anoche tuve un sueño espectacular. Me soñé esto, que estábamos todos juntos como amigos en el Movistar Arena cantando con Carlos Vives al frente de 15 mil personas. Esa arena full reventada cantando las canciones. Entonces, fue eso, fue literalmente un sueño. Así lo vivimos todos. Fue como un sueño hecho realidad. Fue un momento muy especial para todos. A mí en lo personal fue un momento muy lindo, muy, muy lindo, que terminó también de darme un empujón diciéndome, men, la música siempre ha estado con usted. La música siempre lo está buscando. No se aleje tanto de la música. Yo en algunos episodios de la vida he sentido que he estado como de pelea con la música por diferentes razones, pero la música siempre vuelve y me atrapa, siempre vuelve y me atrapa, siempre vuelve y me atrapa. Y pues momentos como esos son una clara muestra de que lo que se puede alcanzar y vivir con la música son cosas muy lindas y muy especiales y que nos llenan el corazón. Entonces, fue un momento muy, muy especial, la verdad. Bien. Si hoy hay que definir a Tejero, ¿cómo se lo define arriba de un escenario o al momento de llevar la música adelante? Hoy en día, para responder esa pregunta puntualmente, hoy en día es un artista y es más que un artista, es una persona que le gusta cantar sus vivencias. Yo creo que esas ideas que tenía yo como de artista hace algunos años, yo creo que ya han pasado un poco. Las pretensiones también ya han pasado un poco. Ya yo creo que estoy haciendo música es porque quiero hacerla, porque me nace hacerla sin ningún tipo de pretensión. Es música que quiero hacer para mí, música que me sale del corazón y todo lo que venga de ahí en adelante es bien recibido. Pero ya las pretensiones que tenía hace algunos años de quiero estar en todo el mundo girando, girando, llenando estadios, si llega bienvenido, si no llega, perfecto. Realmente lo que está pasando ahorita con mi música y con mi proyecto es más del corazón, porque me nace hacerlo y porque lo quiero hacer. Creo que también en la medida que cualquier tipo de arte se haga así, conecta mucho más fácil, porque lo que sale del corazón y lo que se hace genuinamente, creo que tiende mucho más a conectar con la gente. Bien, te voy a sacar un momento de la música y esta pregunta se lo hice a todos los artistas y enrayaban dos de la mano. Yo a todos los latinos le he preguntado qué opina y qué mensaje puede dejar para el final de la discriminación, el basta al maltrato a las personas, basta del bullying, final del racismo. ¿Qué mensaje puede dejar Mauri en este momento con respecto a todo eso y que como latinos lamentablemente hemos vivido en mayor o menor proporción la discriminación por ser latinoamericanos? ¿Qué mensaje puede dejar? Mira, Marce, yo creo que cualquier tipo de xenofobia a estas alturas de la vida y en pleno 2020 creo que es un pensamiento absolutamente arcaico. Yo creo que estamos en un momento muy coyuntural por todo lo que está pasando, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Y esto te lo digo aprovechando que estamos, por ejemplo, en una entrevista. Yo creo que también durante muchos años muchos artistas, muchas personas influyentes, muchos actores, presentadores, escritores, políticos preferían como no hablar para no quedar mal con cierto con cierto sector, ya sea de sus seguidores, de su público, de sus fans, de lo que sea. Pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que en la medida que cualquier tipo de persona tenga algún tipo de influencia en otra persona, tiene que alzar su voz para decir esto está bien, esto está mal, independientemente a si la gente está o no está de acuerdo. Pero creo que si no empezamos realmente nosotros a, uno, a luchar por lo que, no por lo que nos merecemos, por lo que tenemos que vivir como seres humanos y como personas, yo creo que es un momento muy importante realmente para hacerlo. Están pasando cosas muy tristes, al menos aquí en Colombia estamos viviendo ahorita un momento muy complicado. Y sí creo importante alzar la voz y decir, esto no me parece, esto sí me parece. Esa ha sido mi bandera y siempre seguirá siendo. Yo creo que es momento de hacerlo. Bien. Y la otra pregunta que va de la mano de esta, ya casi saco cualquier tipo de idea política del medio, no quiero, digo, la respuesta la quiero desde el Mauri artista. Lamentablemente la música después de esta pandemia va a ser una de las últimas cosas que se ponga en pie como estaba antes de que comience todo esto. Y por supuesto que hay artistas que necesitan la ayuda del Estado o la ayuda de un gobierno para que pueda subsistir y pasar esta tormenta, porque la estamos pasando. Mauri, ¿qué le diría si tienes cinco minutos para hablar con tu alcalde, con tu presidente, para ayudar a esos artistas por ahí al que tocaba a la gorra en una estación de bus, o en la plaza, o el artista que por ahí hacía algún show en una plaza o algo? ¿Qué podría llegar a decir Mauri para ayudar a esos que realmente lo necesitan? Marci, yo creo que es un tema, como decimos aquí en Colombia, tiene mucho de ancho y mucho de largo. Es un tema que tiene una cantidad de puntos de vista por donde se le vea, puntos de vista, perdón. Yo tiendo a pensar a veces que el artista nace, el artista no se hace y el artista finalmente termina encontrando su camino. Evidentemente falta apoyo, evidentemente falta apoyo a ciertos sectores del arte que donde tuvieran un poco más de apoyo podría haber un poco más de visibilidad. Y no hablo solo de la música y de la industria del entretenimiento, también de los deportistas. Hay gente muy talentosa en diferentes ámbitos que evidentemente sí necesita un poco de apoyo, un poco no, bastante apoyo, porque falta. Eso sí, eso sí quiero dejarlo claro. Falta mucho apoyo, falta mucho apoyo y falta creer en los proyectos y en los talentos locales. Pero por otro lado, también, también soy muy dado a pensar que, que mucha gente cree que la vida le debe mucho a uno. Y realmente, viéndolo desde este punto de vista, tampoco es así. Yo creo que la gente también, los artistas y mucha gente tiene que trabajar por lo suyo e independientemente al apoyo que el Estado o ciertas personas le puedan brindar a un artista o a X persona en específico, creo que también hay que elaborarse su camino y también, como decimos aquí en Colombia, hay que comer un poquito de mierda. Y también, creo que también hay mucha gente que va a pensar eso, como que el Estado y la vida le deben muchas cosas a uno y no. Yo creo que también hay que trabajar fuertemente por lo que uno quiere y lo que te digo, el arte finalmente termina encontrando su causal y su río. Entonces, son dos puntos de vista diferentes. Evidentemente, falta mucho apoyo. Evidentemente, falta creer en los talentos y en los proyectos locales. Pero por el otro lado, también, también creo que hay que meterle un poquito de perrenque. Y la gente que realmente termina triunfando es porque, con apoyo o sin apoyo, ha pasado noches enteras, ha tenido mil fracasos. Y creo que también es mezclar esas dos cosas. Son dos puntos de vista un poco diferentes, pero hay que trabajar fuertemente por lo que uno quiere, porque si uno no hace lo que uno quiere, por uno nadie lo va a hacer. Bien, volviendo a la música, ¿cómo recibiste la noticia que el público argentino ha aceptado estas cosas pequeñitas que haces con Nolasco, de la manera que la ha recibido, de que sea uno de los 20 temas más pedidos de la radio, de que siempre esté entre el quinto, sexto lugar de nuestro ranking, ¿cómo recibiste esta noticia? Con muchísima felicidad y mucho orgullo, Marcelo, que te decía ahorita. Esta última, esta nueva etapa, digamos, de mi música no ha tenido realmente pretensiones. Entonces, cada logro, cada buena noticia que llega, en este caso desde Argentina, una noticia extranjera, pues me llena de felicidad, me llena de orgullo, me llena de ganas, me llena de ilusión de poder estar en Argentina pronto, cantando la canción. Son noticias muy lindas que solo nos llenan de agradecimiento y de ganas para seguir haciendo música de corazón. Bien. Contame un poco cómo nace el proyecto con Nolasco. ¿Cómo surge hacer este tema juntos? Es una historia muy bonita porque yo a Nolasco lo oía cuando era muy joven. Yo oía las canciones de Nolasco cuando era muy joven. Y justo cuando empezó la cuarentena, y esta historia es bien especial, cuando empezó la cuarentena me puse a escribir y 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 compuse una cantidad de canciones, pero ninguna me estaba conectando realmente como quería que me conectara. Ninguna estaba diciendo lo que por allá adentro el corazón estaba diciendo. Y dije, quiero hacer las cosas pequeñitas con Nolasco, quiero reversionar esta canción. Esta canción de Nolasco fue una canción que él hizo hace casi 20 años. Y oí esa canción después de muchísimos años y dije, esta canción es perfecta para lo que yo, como Mauricio Tejero, estoy sintiendo en este momento de la vida. Independiente de que la gente se pudiera sentir identificada con la canción, yo estaba completamente conectado con lo que decía esa canción. Yo no tenía ningún tipo de contacto con Nolasco. Yo dije, la peor vuelta es la que no se hace, como decimos aquí en Colombia. Dije, voy a intentar contactarme con este personaje. Escribí ahí a un correo que había en internet, a los 10 minutos me contestó. Fue todo muy loco, todo fluyó de una forma absolutamente natural y mágica. Le dije, Nolasco, ¿cómo estás? Soy Mauricio Tejero, este soy yo. Le conté un poco de mi carrera, de mi historia. Quisiera que reversionáramos y volviéramos a escribir la canción, porque la canción, esta nueva versión de Las Cosas Pequeñitas, tiene nueva letra, es un poco diferente a la versión original. Nolasco me compró la idea, me dijo, me parece espectacular. Unamos fuerzas, lanzamos la canción en España y en Colombia. Y así fue todo fluyendo, 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 fluyendo. Terminamos la canción, la lanzamos y pues ha sido un espectáculo lo que ha pasado con esa canción. Pero la historia detrás de la canción es mucho más bonito realmente de lo que terminó pasando con la canción. Entonces fue una historia muy bonita y muy linda. Bien, ¿podemos escucharte cantarla un pedacito en esta entrevista? Sí, claro. En este momento es la primera vez que la voy a cantar en ukelele. Bien. No tengo ahorita la guitarra acá, pero... No hay problema, no hay problema. Ahí va un pedacito. Con las gotas de la lluvia que caen en tu ventana Mientras tú miras para afuera y en la calle no hay nadie Y el agua por los gordillos de la acera de tu calle Y son cositas tan pequeñas, ve Pero a mí me sabe en grande y con la marca de tus labios que quedan en los cristales De ese vacío que tú eres que se muere cuando sabe que Me pasará un sonrito con un gesto tan suave y que parece que no está ya Ni me sabe tan grande si yo suelo caminar Sobre braza encendida si me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea un superman Es que me gusta la vida, me gusta saborear Las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas Bravo, 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 bravísimo, bravísimo Bravo Bravísimo, bravísimo Mauri, contame un poco qué se viene por delante De lo que queda este año Me dijiste que has escrito mucha música durante el aislamiento y la pandemia Así que quiero que me cuentes qué se viene Marce, mucha música De hecho ahorita el 12 de noviembre sale la nueva canción Es una canción muy linda, muy especial también Es una canción 100% mía La escribí hace un par de meses Se llama Como tú quieras También es una canción que tiene esta onda medio flamenca Con pop, con un poco de tropipop Tiene una mezcla bien bonita Entonces muy ilusionado Con mucha ilusión también de lanzar Y no parar de hacer música La idea es De aquí en adelante lo que se viene son canciones Entonces muy entusiasmado por eso Bien, redes sociales oficiales y plataformas digitales Donde la gente te pueda encontrar En plataformas digitales En las que usen Como Tejero Están todas las plataformas digitales Y en redes sociales Mauricio Tejero Ahí estamos súper conectados Mostrando todo lo que estamos haciendo Todo lo que está pasando Y pues invitarlos A los que no me conocen todavía Invitarlos a que oigan un poco De lo que estoy haciendo De lo que he hecho Y de lo que se viene Y muy entusiasmado Lo que te decía ahorita Ojalá tengas la oportunidad De estar por allá Acompañándote en Argentina Muy pronto Marci Bien Y acá te esperaremos Con un buen asado Un rico vino Buenísimo Buenísimo Me encanta Y a disfrutar Y después un rico cafecito Bien colombiano Me parece una grandiosa idea Bien, bien Mauri Por último me quedan dos preguntas Por hacerte Después de haber mandado Me quedé pensando Después que le mandaste el mail Que con un asco Y acepta Compra la idea Reescribe la letra ¿Cómo fue el proceso? Digamos Las anécdotas Que me podés decir De todo el proceso Del video De hacer las grabaciones Porque uno en Colombia El otro en España Digamos Hay mucha agua por medio Digamos La distancia era amplia Pero me imagino Que debe haber muchas anécdotas Para haberse puesto de acuerdo Muchísimas Muchísimas Y yo siempre lo hablaba Con un asco Yo le decía Es increíble De la forma tan natural Y tan fácil Que todo ha fluido Había un momento Que yo le decía Amigo ¿En qué momento Vamos a tener un problema? ¿En qué momento Vamos a encontrarnos Con una piedra? ¿En qué momento? Nada Todo fue perfecto Cuando todo fue así Por cámara Por zoom Nos sentamos una noche A reescribir la canción Él me mandaba propuestas De letra Yo le mandaba propuestas De letra Terminamos definiendo Cómo iba a ser la canción Él sí quería Que la canción Fuera 100% Producida aquí en Colombia Me encerré en el estudio Con el productor Empezamos a producir La canción Cuando había ya Como una maqueta Bien consolidada Se la mandé Me dijo Esto me encanta Le mandamos La sesión A Sevilla Él grabó Sus voces Él grabó Las voces en Sevilla Grabó algunos coros En Sevilla Lo devolvió a Colombia Aquí terminamos de hacer Digamos todo el tema técnico Mezcla Masterización Todo ese tema Quedó la canción lista Y el video fue muy chistoso Porque Aquí yo tomé unas tomas Yo le dije Tratemos de hacer algo Que se vea un poco homogéneo Entonces Enciérrate tú en el estudio Haz tomas grabando la canción Yo me encierro en el estudio Hacemos tomas Pero las luces de allá Eran un poco diferentes A las de acá Se veía un poco diferente Entonces después Con el director del video Se colorizó todo el video Para que fuera un poco Más homogéneo Y quedó un video También muy bonito Grabado desde Sevilla Y desde aquí de Bogotá Cantando la canción Entonces También fue un video Muy bonito Muy, muy, muy bonito Un video también Muy de cuarentena Porque dentro de la La media De las posibilidades Pues no se podía hacer mucho Entonces eran Cerrar un estudio Hacer tomas del video Y quedó un video muy bonito Entonces también También los invito A que vean el video Por ahí Se llama Las cosas pequeñitas De Tejero y Nolasco Y fue una experiencia Muy linda Las colaboraciones Con otros artistas Siempre son muy especiales Y muy bonitas Porque lo que tú decías Están llenas de anécdotas Y son aprendizajes Muy grandes En todo sentido Bueno Quiero que me cuentes Una de esas anécdotas Que hayan quedado graciosas Porque Después de esta nota Le voy a hacer nota Nolasco Y le voy a hacer La misma pregunta Que me diga Alguna anécdota graciosa En este caso De Nolasco Yo después le voy a preguntar ¿Qué anécdota Me puede contar De Tejero Durante Toda esta experiencia De las cosas pequeñitas Algo gracioso Que haya quedado Como anécdota Fue pucha Fueron varias Me acuerdo Me acuerdo La primera Hay una parte De la canción Bueno Yo me llamo Mauricio Tejero Él me dice Mauri Sí O Mauro Tejero O Mauro Mi nombre artístico Es Tejero Entonces Hay una parte De la canción Que él dice Y en el puente De Triana Con Mauro Tejero Hasta las luces Del alba Entonces Él intentó Grabar Desde el puente De Triana Con Mauricio Tejero Pero quedaba muy serio Con Tejero Pero quedaba también muy serio Con Mauri Pero entonces Eso era muy de amigos Con Mauricio Tejero Pero ya era el nombre Como serio Con Mauro Tejero Entonces Hizo mil tomas Tratando de ver Cómo quedaba Y le dije No amigo Esto es como Si estuviéramos cantando Tú me dices Mauro Tejero Que quede con Mauro Tejero Me acuerdo una Esa es una Por ejemplo Pero tendría que pensar Fueron muchas Fueron muchas Pero Bueno Es la primera Es que termina Es esta Bien Bien Mauri Y por último Preguntarte Un sueño Y un deseo Que tengas ganas De cumplir Y todavía No hayas logrado Cantar mis canciones Con mis hijos Cuando tenga hijos Bien Me gusta Me gusta Mauri querido Esta va a ser una De tantísimas notas Que vamos a hacer Tienes unos amigos Unos parceros Acá en Argentina Que te esperarán Ni bien pase Toda esta situación Que vive el mundo Para que podamos Disfrutar más De tu música Y siempre acá Firmes Para lo que necesitas Me alegra mucho Marce Te mando un abrazo Gigantesco Un placer Haberte Vuelto a ver Después de Casi un año Que fue uno de los presentes Acá en Bogotá Sí señor Un saludo muy grande Allá en Argentina A todos De corazón Realmente espero Estar por allá Muy pronto Y como tú dices Que sea la primera De muchas Y mucha salud Para todos Muy buenos deseos Y un saludo muy especial Desde Colombia Hasta Argentina